¡Combriz ecuatoriana! Y Don Arbaez, esta es tu inspiración Ya me voy para nunca más volver Me engañaste, te volaste de mi ser Al amor que con pasión yo te entregué Le pagaste con traición con su querer Ya no quiero más tu amor, todo, todo terminó Ya no quiero más tu amor, todo, todo terminó Te amé con todo el alma como nunca nadie amé Creí que tú me amabas y hoy no puedo comprender Porque cuánta mentira, cuánto engaño para un ser Culpable de mis penas, no quiero volverte a ver Ya no quiero más tu amor, todo, todo terminó Ya no quiero más tu amor, todo, todo terminó Música Ya me voy para nunca más volver Me engañaste, te volaste de mi ser Al amor que con pasión yo te entregué Le pagaste con traición con su querer Ya no quiero más tu amor, todo, todo, todo terminó Ya no quiero más tu amor, todo, todo, todo terminó Te amé con todo el alma como nunca nadie amé Creí que tú me amabas y hoy no puedo comprender Porque cuánta mentira, cuánto engaño para un ser Culpable de mis penas, no quiero volverte a ver Ya no quiero más tu amor, todo, todo terminó